Del 7 de septiembre y hasta el pasado 5 de marzo, se registraron al menos 205 agresiones contra políticos con un saldo de 55 víctimas de homicidio, de acuerdo con el segundo informe de violencia contra políticos en México 2021, elaborado por la consultora de riesgos Etelec. Las agresiones contra políticos y los asesinatos repuntaron 59 y 160%, respectivamente en febrero con respecto al mes anterior. El 45.8% de las agresiones registradas durante el actual proceso electoral se cometieron con un arma de fuego. El 47% fueron contra alcaldes, alcaldesas y aspirantes a puestos de elección, principalmente en el ámbito municipal. El 48.8% Remembering Suythe